Música Bienvenidos a mi canal Cocina con Merche Bueno, empezamos la elaboración de nuestra receta echando un chorreón de aceite de oliva en nuestra olla Vamos a añadir media cebolla picadita Un poquito de sal Dos dientes de ajo picaditos Un pimiento verde Medio pimiento colorado Un tallito de apio Lo vamos a dejar unos 4 minutos por lo menos hasta que el sofrito esté completamente hecho Ahora vamos a echarle una cucharada de tomate concentrado Y una cucharadita de pimentón dulce de la vera Movemos un poquito para que se fría el pimentón sin pasarnos Porque si se quema ya sabéis que amarga Ahora vamos a sacar el sofrito Y le vamos a echar un poquito de agua Lo vamos a poner en el vaso de la mini pime Y vamos a batirlo Música Y ahora en la misma olla Sin fregarla ni nada Vamos a añadir un trozo de carne Yo estoy utilizando cerdos De la parte del jamón Vamos a añadirle un trozo de morcilla Y el chorizo En mi caso dulce Si queréis picantito Al lío Le voy a echar un poquito de sal A la carne Bueno pues mirad Que esto está soltando ya sus juguitos Que cosa más rica A mi me gusta hacerlo así En vez de echarlo en crudo Me gusta darle primero un repasito Para que suelten sus juguitos Lo he dejado un par de minutitos Y ahora vamos a añadirle el sofrito Que teníamos friturado Que bien huele esto Dios mío mi alma Que cosa más rica Que rico está un cuchario Le vamos a echar Dos hojitas de laurel Y le vamos a echar calabaza Aladito En el mismo vaso Donde hemos batido las verduras Echado el agüita Para aprovechar Le echamos el agua Le vamos a echar un poquito de sal Y luego rectificamos Si hiciese falta Vamos a tapar Y lo vamos a dejar Hasta que la calabaza Este casi tierna Casi Porque tenemos que echar Nuestra legumbre Y ahora es el momento De echarle el judión Mirad Yo lo voy a utilizar De botecito ¿Eh? Ya cocido Vamos a añadírselo Vamos a mover un poquito ¿Qué pinta tiene esto? Mirad que caldito Con la carne La morcilla Y el chorizo Los trocitos De calabaza Y estos judiones Madre mía Que platito Más en condiciones Vamos a taparlo Y vamos a dejarlo Unos 10 minutos más ¡Ea! Pues ya lo tenemos terminado Mirad Que maravilla Que cosa más rica Mirad Los daditos de calabaza Con los judiones La carne La carne Que tiene mala pinta Esto a lo mejor Vamos a emplatar Lo primero que vamos a hacer Es sacar la carne Vamos a sacar la morcilla Y vamos a sacar El chorizo Lo que es la pringadita Que la vamos a poner Aparte Y ahora Vamos a emplatar Vamos a ponerle Un poquito de perejil Y ya lo tendríamos listo ¡Qué cosa más rica! Bueno Pues hasta aquí Nuestra receta de hoy Espero Que os haya Encantado Y nada Un besito muy grande Mirad Aquí tenemos la pringadita Que cosa más buena La morcilla El chorizo Y la carne A mi me gusta Comerme primero El platito de comida Y luego al final Ponerle La morcilla El chorizo Y la carne Y mezclarlo todo Con un buen pan Madre mía Apague y vámonos Un besito muy grande Y hasta la próxima receta